Sembrar ha nacido principalmente para revolucionar, renovar profundamente la política, afirmándonos y ejerciendo la ética, la coherencia, la dignidad, buscando construir con las ciudadanas y los ciudadanos que han estado desinteresados de los partidos políticos, pero que sí han estado activando políticamente construir una nueva sociedad y un nuevo Estado también, convocando a aquellos que han estado en luchas constantes y cotidianas pueblos indígenas, mujeres reclamando por su derecho a decidir sobre su vida y sobre sus cuerpos, comunidad LGTBI, estudiantes luchando por una educación más emancipadora, más igualitaria, estamos aquí para convocar Sembradores de indignación por la justicia, por la democracia radical, por el reconocimiento Sembrar es un movimiento que privilegia el trabajo horizontal, en Sembrar no hay caudillos iluminados todos somos iguales, todos somos valiosos, todos trabajamos y cada trabajo que hace a cada compañero es de igual de importante y buscamos profundizar radicalmente la democracia, ampliando los espacios y los mecanismos de participación ciudadana transparentando radicalmente todas las acciones del Estado como mecanismo también para erradicar la corrupción buscamos democratizar la educación, la salud, fortalecer los servicios públicos para que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos puedan acceder a estos, más allá de los recursos económicos que puedan tener buscamos fortalecer la institucionalidad en general, tener un Estado que pueda verdaderamente planificar con una perspectiva de largo plazo, incorporando lo social, lo ambiental, lo económico, lo identitario fortalecer nuestra institucionalidad para garantizar derechos para todas y para todos ¡POR EL COMPULAR!